En otras noticias, los restos del mexicano Orión Hernández, asesinado por Hamas en la Franja de Gaza, no llegaron ayer a México, como lo habían informado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. De acuerdo con la dependencia, se presentaron retrasos por un asunto de logística, lo que llevó a un cambio en la salida del vuelo procedente del aeropuerto de Israel, por lo que se prevé que el cuerpo del franco mexicano llegue al país hoy por la noche. ¡Gracias!